¡Suscríbete! ¡Llegó a esa pelota! Pero era más atrás el pase de Ariel Carreño sin lugar a dudas Porque le permitió intuir al arquero Novoa que también ha sido importante en equidad seguros Ha contado con suerte el equipo asegurador No hay duda como contó con suerte ¡Atención! Uyoke, Uyoke en el área No hay falta Leider al marco Palo, sonó el pito Esto es un mar de nervios Esta tribuna se quiere, se quiere caer Impresionante remate de partido de Santa Fe Pero el tiempo acosa y aquí ya estaba invalidada Estaba fuera de lugar, venía de posición ilícita Leider Calimenio presión Carlos, señor Tres minutos de edición en el campín El drama continúa Arranca Santa Fe, otra opción A ver Seijas, a ver, a ver, a ver Aquí el centro, ahora sí Leider al marco ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Golazo! ¡Golazo de pintura! ¡Pintura Stoner! ¡Pintura Stoner! ¡Pinta en el futuro de Colombia! ¡Golazo de Colombia! ¡Golazo de pintura Stoner! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta tu vida! Pintura Stoner, pintan el futuro de Colombia ¡Pintura Stoner patrocina el héroe del fútbol profesional colombiano! ¡Por fin Leider preciado! ¡Camisa 23 preciado! ¡No, no, 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 Diego! ¡No va! ¡No hay nada que hacer! ¡El balón junto a la red! ¡La fiesta en el campín de Bogotá! ¡Nos muestra que Independiente Santa Fe tiene uno! ¡Equidad seguro cero! ¡Comenta Carlos Zapata en el fútbol profesional colombiano! Después del palo en la jugada anterior cualquier hincha incluso los de Santa Fe hubieran podido decir aquí ya no gana Santa Fe, ya no marca gol pero mire el detalle y además hay que aplaudir a Seijas tenía la posibilidad Seijas de resolver pero encontró a un hombre mucho mejor ubicado que incluso en la jugada anterior había desperdiciado una increíble Leider Calimenio Preciado y al estilo de Santa Fe en el minuto de Dios minuto 91 del partido así gana Santa Fe los partidos para ganar por ahora el primer partido en la Liga Postobón en un partido dramático, intenso, emotivo con sufrimiento, con lucha seguramente con llanto de parte de algún hincha de Santa Fe uno por cero sobre equidad seguros